En el último suspiro, Panteras del Valle se proclamó campeón del circuito estatal de básquetbol antequera al vencer a los amigos mazatecos 87-91. La final disputada en la capital oaxaqueña estuvo marcada de espectaculares jugadas por ambas escuadras. Las porras de los finalistas no dejaron en ningún momento de apoyar a su equipo favorito. En el último periodo, parecía que los monarcas serían los provenientes de la cañada, pero en el último minuto, Panteras del Valle le dio la vuelta al marcador y se consagraron como los nuevos reyes del baloncesto semiprofesional de Oaxaca. Al término del espectacular partido, el presidente del circuito, Antonio Enríquez, premió a los finalistas y reconoció el desempeño que dio a los jugadores en la cancha. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!